Hemos oído a Esquerra Republicana y al Partido Socialista hoy hablar de eso. Nosotros ya hablamos el viernes. El mismo viernes ya dijimos que a nosotros nos parecía bien hacer una reforma sobre el delito de malversación. Siempre lo hemos dicho. No es tampoco ninguna novedad. De hecho, la reforma del Partido Popular se hizo ad hoc para poder perseguir al independentismo. Y las reformas penales no se tienen que hacer ad hoc porque, además, después se puede aplicar a otros supuestos y generar situaciones injustas. El delito que hay de malversación ahora mismo es un cajón desastre. El Partido Popular, después del 2015, tras el 9N, como a Artur Mas no se le pudo juzgar por malversación, se tuvo que llevar al Tribunal de Cuentas del Partido Popular, decidió, abusando de su mayoría absoluta, hacer una reforma al Código Penal para poder llevar eso al delito de malversación. Pero esa reforma fue una reforma torticera que los juristas siempre hemos... No todos, evidentemente, porque hay juristas más garantistas que otros. Siempre hemos criticado, al menos los que somos garantistas, porque, además, no diferencia el lucro personal cuando hay enriquecimiento a cuando no lo hay.